bien hoy vamos a hacer una historia con scratch pero precisamente hoy no vamos a contar con scratch por lo tanto lo vamos a sacar y vamos a buscar otro personaje que podría ser cualquiera me gusta acá de 6 y lo ponemos a ver cuál va a ser la historia de hoy la historia de hoy va a ser que depende de dónde apretamos va a ser la mañana la tarde o la noche para hacer eso tenéis como que buscar primero un fondo para poder para poder comenzar son un fondo para poder comenzar vamos a poner que comienza en esta cancha de básquet comienza ahí en esta cancha de básquet ahora tenemos que buscar un fondo para el día por ejemplo este este es por ejemplo para la mañana un un fondo para por ejemplo para la mañana por ejemplo para mañana me gusta más este que tiene el solcito ahí y dejamos el otro para la tarde que salimos a correr por la costa del río y tenemos que elegir y buscar uno que que nos represente la noche por ejemplo acá tenemos la noche vamos al escritorio vamos a los fondos directamente primero vamos a eliminar el fondo blanco cosa que no que a este le vamos a cambiar de nombre lo va a poner fondo 1 para saber de dónde tiene que arrancar y dónde se cambia de nombre acá donde dice disfraz directamente le ponemos fondo fondo 1 hacemos un clic y ya queda fijado dijimos entonces que este iba a ser para la mañana que le vamos a poner la vamos a poner mañana 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 este que era para correr a la orilla del río le vamos a poner tarde por lo tanto le ponemos tarde y la ciudad de noche le vamos a poner noche noche volvemos al código y ahora nosotros tenemos que buscar de qué manera hacemos ese cambio vamos a elegir por ejemplo vamos a tres botones que cuando yo apriete sobre ese botón aparezca aparezca a ver vamos a buscar los botones por ejemplo este por ejemplo yo pongo para buscar boot porque me estoy refiriendo a a button pero estamos buscando todo lo que son los botones con esos tres botones nosotros nos vamos a manejar por ejemplo como hacemos para para identificarlo bueno vamos a seleccionar el verde vamos a ir a disfraces y en disfraces ve que lo sale el editor bueno acá elegimos el texto y le ponemos por ejemplo tarde hacemos un clic lo agarramos del centro y lo acomodamos donde nosotros queremos de la misma manera vamos a hacer con el azul el azul lo vamos a poner mañana le vamos a poner un de acá le vamos a elegir un colorcito mañana lo corremos al centro y vamos a elegir el restante que nos queda y le va obviamente a este le vamos a poner tarde tarde vamos a cambiar el color un poquito más oscuro más atardecer y lo vamos a centrar y vamos a volver al código nosotros ya tenemos ahora vamos al escenario y le vamos a decir al escenario que cuando apriete la bandera verde voy a agarrar y voy a cambiar a fondo 1 para que? para que cuando apriete la bandera verde siempre me arranque en este fondo estamos? ahora lo otro que sigue es muy muy fácil lo vamos a poner por ejemplo en mañana elegimos el de mañana le vamos a decir que cuando fíjese el tercero al hacer clic en este objeto al hacer clic en ese objeto que va a hacer? me va a cambiar de fondo a que? al fondo mañana y que va a hacer? y me va a a detener que cosa? este programa de la misma manera yo tendría que hacerlo con cada uno pero para hacerlo un poquito más práctico que ya vayamos manejando vamos a ver al de tarde cuando se movió un poquito eh? lo soltamos significa que ya está puesto en tarde que hago cuando aprieto? y cambio al fondo tarde tarde y vamos al que es acá tenemos un error y este va a ser al fondo noche que error tenemos? vamos a ir es que hay dos que se llaman tarde por lo tanto a este vamos a cambiarle el nombre a noche estamos? entonces vamos al código vamos a empezar y si yo aprieto por ejemplo el mañana me aparece el fondo la tarde y la noche acá tenemos el error de que están cambiados están cambiados los entonces al verde le tenemos que poner tarde y a él le tenemos que poner noche y si nosotros lo fijamos tarde es la tarde que salíamos a correr la mañana es el sol que está saliendo y la noche la ciudad de noche esa es una animación que se puede hacer muy simple muy simple ustedes pueden hacerle algunas modificaciones si quieren por ejemplo que si yo aprieto noche por una equi cantidad de segundo me desaparezcan estos dos botones y después vuelvan a aparecer estamos se pueden hacer algunas variantes para que quede mucho más lindo desde ya muchísimas gracias lo espero en el próximo video